Tercer semana y si tenemos tercer resumen de FUT Champions Como lo han visto últimamente en el canal estamos subiendo semana tras semana los resúmenes que por cierto les aconsejo verlos ¿Por qué? Porque les pueden ayudar ya que en los resúmenes siempre he solto consejos de gameplay que alguna jugada chetada que por ejemplo meto un gol y les digo ¿Saben qué? Hagan esta jugada porque está funcionando mucho y también les suelo soltar consejos mentales que de hecho en esta ocasión va a haber un consejo que para mí está muy muy infravalorado dentro de la comunidad que si lo sigues créeme que puede subir mucho de rango en FUT Champions pero bueno como lo saben los que vieron el video del viernes saben que hubo un invitado especial que por cierto si no han visto video les voy a dejar por acá arriba ese video para que vayan a verlo y si ese invitado especial pues si ya lo fueron a ver el video que espero que lo hayan visto es este Cristiano Ronaldo probamos a Cristiano Ronaldo en los primeros 6 partidos de FUT Champions y en el clasificatorio y la verdad que fue una carta brutal me hubiera encantado quedármelo pero pues la verdad que no puedo detener las monedas ahí detenidas en un solo jugador porque pues tengo que crear contenido con ellas que reviews, que CVCs, que pack openings y todo me hubiera encantado quedármelo pero si me lo quedaba iba a estar un poquito limitado así que por eso lo vendimos pero créanme que fue un jugadorazo en la plantilla y el segundo invitado pues fue este Xavi Simons le grabamos la review obviamente en FUT Champions me gusta probar las cartas de fines de semana en FUT Champions pues para probarlos en escenarios distintos con buen nivel, con mal nivel ahora si que FUT Champions si es un poquito más aleatorio pero la verdad que la carta pues ahí medio rindió tiene sus cositas ya verán al final su calificación pero estos fueron los dos invitados de esta semana en nuestra plantilla y los 11 titulares fueron los mismos aquí si no hubo ningún cambio esperemos que la siguiente semana por ahí haya un cambio un fichaje o mejor dicho en lugar de fichaje con monedas sino con media solamente esperemos que IEI se ponga generoso esta semana para poder traer un fichaje estrella para la siguiente semana de FUT Champions así que sin más dilación vayamos a ver cómo nos fueron los partidos y también recuerden dejar muchísimos likes y muchísimo apoyo para que sigamos subiendo este contenido si hubo apoyo lo seguiré subiendo que repito de verdad veanlo porque les puede ayudar con algunos consejos de jugadas o también de mentalidad vamos a ver cómo nos fue en los partidos chicos vamos con los partidos y vean la plantilla que nos enfrentamos en el primer partido del día sábado y haciendo la review de Xavi Simons ese charton de verdad una carta brutal ahorita van a ver por qué lo digo pero empezamos el partido y apenas al minuto 2 queríamos iniciar con todo el día sábado y Xavi Simons aparecía con el primer gol ahí haciendo un muy buen regate con el R1 y luego definiendo de muy buena forma de una manera cruzada pero el rival no se iba a tardar en responder vean apenas minuto 3 y ya atacando hay con son por banda la típica jugada de banda y luego hay el pase de la muerte Rodrigo nos hace un buen disparo la verdad que yo no me esperaba para nada ese disparo y nos terminan empatando muy muy rápido e íbamos a buscar ponernos arriba otra vez en el marcador íbamos con Salah Xavi Simons recortando 10 por 3 de 2 y metíamos el 2 a 1 rápido otra vez no queríamos estar en el marcador hay empates el rival apenas en el saque chicos en el saque inicial metimos el gol al 11 pues bueno al minuto 3 se vean lo que hace Bobby Charlton increíble ese maldito cañonazo yo estaba impactado de ese maldito gol y nos empataban la verdad que si me puso un poquito cabizbajo que recibiera ese gol tan rápido apenas habíamos metido nosotros el segundo gol para ponernos a ventaja y nos duró ni siquiera 3 minutitos la risa nada para nada pero ahí vamos a responder muy bien con este gol de Anso Fati con muy buena jugada colectiva ahí el rival iba a buscar responder con el mismo si se dieron cuenta apenas era el saque del rival después de meterle ese gol perdía el balón muy rápido y va Xavi Simons para hacer la jugada le hacíamos ahí un ball roll al rival y le terminábamos metiendo el 4 a 2 e iba a tirar del cable chicos e iniciábamos de muy buena manera el día sábado con victoria en el primer partido 8-0 para iniciar siguiente plantilla aquí ya vamos 9-0 esta era por la décima victoria que a muchos de repente se nos llega a complicar pero la verdad que la plantilla del rival no era mala pero siendo muy honesto ahí ese politano ese de Olofeo tampoco es que me causaran tanto temor así que íbamos a iniciar confiados con tranquilidad y Xavi Simons iba a meter el único gol creo que metió de izquierda el desgraciado porque no tiene una idea como con la review de este jugador batallé mucho se los juro que estuve batallando demasiado porque me fallé buenas ocasiones ahorita están viéndolo bueno metí unos golazos de 3-2 por fortuna que de hecho lo puse en su review lo único para mí que hacía bueno este jugador era pegarle de 3-2 pero se los juro que todos los partidos con esta carta fueron insufribles porque tiros en verde con pierna derecha que me fallaban era una maldita escuriosidad estaba súper tilteado que por cierto chicos no sé si alguien vio el video del día viernes de los primeros 6 partidos que jugamos ahí con Cristiano Ronaldo en el FUT Champions pero yo les diría que ese día me sentía muy desmotivado me sentía muy inseguro en defensa me sentía muy mal a la hora de estar ahí tratando de defender a los rivales que regatean mucho y la verdad que era bastante complicado muy muy difícil pero es que este consejo se los dije al inicio del video es un consejo que está muy infravalorado de que mucha gente no toma en cuenta que es saber administrar sus partidos chicos si no saben administrar sus partidos imagínense yo ese día viernes hubiera seguido jugando y estoy seguro que el rango no hubiera sido rango 1 hubiera sido rango 3 rango 4 que yo sé que para muchos me dirán ay de que te quejas es buen rango tomen en cuenta que desde mi perspectiva pues no es un rango que no me gusta hacer porque venimos haciendo rango 1 durante el FIFA 23 durante todo el FIFA la verdad que en el 23 creo que unas 5 o 6 veces hicimos rango 2 en el FIFA 22 igual entonces no es para mí tan normal hacer un rango 4 o un rango 5 que yo sé que para muchos es muy bueno y no estoy diciendo que es un mal nivel no me malentiendan pero sí que es un rango bajo para lo que yo suelo hacer y es a lo que voy si yo hubiera seguido jugando el día viernes estoy seguro que mi récord hubiera sido peor hubiera sido muy muy malo la verdad que no está tan bien de repente estar jugando tantos partidos consecutivos obviamente yo sé que hay casos de gente pues que trabaja o que estudia que no tiene tanto tiempo de jugar en su caso pues ahí sí hay poco que hacer la verdad que no hay mucho que podamos hacer por esas personas pero los que sí tienen tiempo que son varios no sean mentirosos hay muchos que tienen el tiempo no se echen todos los malditos partidos el viernes jueguense unos el viernes jueguense unos el sábado y otros el domingo o si nada más tienen chance de dos días jueguen 10 el viernes y 10 el segundo día que puedan traten de administrar por la cantidad de partidos que tengan porque si no van a empeorar de rango si me toman en cuenta este consejo que les estoy dando se los juro y se los prometo de verdad se los prometo que van a ser rangos más altos se los juro van a ganar al menos unos dos o tres partidos más de lo que suelen ganar se los prometo y se los garantizo que si me hacen caso lo van a lograr por favor administren bien sus partidos yo por fortuna el día domingo sobre todo fue cuando me sentí más seguro si hubiera sido el día viernes no hubiera sido mala el resultado que hubiéramos hecho aquí vean este partido me dolió un poquito porque íbamos ganando 3 a 0 y ya el rival nos metía ahí el 3 a 2 ya estaba sufriendo un poquito estaba como de no me empates por el amor de dios te lo ruego pero hacíamos la jugada cerda y asquerosa que recibo mucho hate por esta jugada créanme que ya no sale tanto como en el FA23 pero sigo recibiendo mucho hate a ver yo les digo les repito si no saben defender esa jugada a estas instancias de verdad del juego es porque de plano defienden o muy mal o andan en otro mundo a los que son nuevos se los perdono a los que son nuevos va lo entiendo es difícil tal vez defender ese tipo de jugadas pero si ya tienen ratito de jugando por favor es sencillo solamente selecciona al defensa central y hazlo hacia atrás es lo único que tienes que hacer no es complicado pero vean chicos aquí ya son partidos del día domingo e íbamos 14 a 0 chicos muy buen récord 14 a 0 solamente tenemos que ganar 4 para el rango 2 o 5 para el rango 1 que para mi ya rango 2 es muy buen rango rango 3 de igual forma pero rango 2 o rango 1 son lo que me gusta quedar así que teníamos que empezar bien pero desgraciadamente domingo y nos castigaba de esta forma movíamos muy bien al portero y contra el Stegen y nos castigaban muy rápidamente metiéndonos ese gol de rebote yo lo he dicho y lo dije la semana pasada hay partidos malditos hay partidos que tienes que estar muy tranquilo y muy seguro para poder ganarlos y yo creo que este era el partido maldito de esta jornada ahí empatábamos muy rápido y todo pero créanme cuando les digo que sufrió un poquito sobre todo ese primer gol si te puede llegar a tirar por eso es importante que en lo mental estés seguro y estés tranquilo y estés fresco porque esos partidos son los que te matan el FUT Champions te tilteas te enojas te fastidias y no solamente pierdes este partido sino que pierdes los siguientes pierdes los demás y esto hace que tus rangos pues obviamente bajen hay que tener la mente fresca y todo vean aquí lo que hacíamos a pesar de recibir un gol todo tonto todo feo por parte del rival metíamos ese golazo con Ansu Fati y vean aquí la maldita presión como la desprecio nos terminan quitando el balón con la presión hacemos una muy buena barrida con Van Dijk rebote rebote y que creen 3 a 2 un gol del asco me metió el primero de una forma horrible y el segundo vino igual pero esto pasa cuando tienes la mente fresca cuando tú administras tus partidos estás más fresco estás más descansado y este tipo de partidos no te matan no te destruyen aquí como era mi primer partido del día domingo entré fresco si me tiltué el gol si me tiltué el segundo gol pero no traía tanta carga de partidos en mi cabeza y esto ayudó a que ese tipo de cositas no me hayan tirado y vean íbamos ya 5 o 2 en un partido en el que muchos se tiran porque tienen que estar conscientes que tienen un amigo o ustedes son el amigo que apenas les pasó un errorcito en el juego y se caen por abajo se caen y ya no se quieren levantar no quieren porque se tiltean se empiezan a inventar teorías que el juego está en su contra y cosas así y se tiran esto es la clave de administrar tus partidos de que estés más tranquilo y más seguro a la hora de jugar vean aquí chicos ya 17 a 0 17 a 0 si ganábamos un partido éramos rango 2 una plantilla muy extraña la verdad que esa plantilla no me esperaba encontrarla ni de chiste sobre todo porque la defensa era medio rarita del rival y aquí con Zona hacíamos muy bien esa retención de balón aguantando el desmarca de algún jugador y aquí con Ansu Fati hacíamos muy buen ball roll y terminábamos metiendo el 1 a 0 les recomiendo mucho el ball roll y el cancel de tiro para que se burlen al portero en este UFC los porteros se tragan muchísimo las skills así que la verdad está muy cheta esa jugada jugada espectacular de pase y van a ese cancel ese cancel es de pura frescura mental de verdad es de pura frescura mental y de calma y paciencia nos estábamos jugando el rango 2 y aún así regateábamos bien dos goles quitándonos al portero porque estábamos frescos vean aquí como anticipamos como quitamos el balón time finishing en verde y eso sí nunca falta el payaso de la semana le metimos el 3-0 y ya no se movió de hecho este clip sí es el minuto 68 pero desde el 3-0 se dejó mover que fue el minuto como 34-35 para que hacen eso de verdad salganse y ya por el amor de Dios no nos hagan perder el tiempo eso es no valorar tu tiempo pero bueno chicos 17-0 y llegamos a 18-0 y este era el partido vean la plantilla plantilla de 6 millones lo calculé en Fudbin son del mes este Toure héroe Modric de la Champions Eto'o yo sé que es préstamo me van a decir ay pero ese no vale las monedas al final de cuentas en partido rinde igual si es préstamo o no así que era plantilla complicada el rival empezaba con todo pero lo movíamos muy bien al portero chicos último partido para tratar de lograr el rango 1 si lo perdíamos pues bueno nos íbamos a tener que jugar la vida en el siguiente pero íbamos a atacar íbamos a buscar jugada muy buena con Salá íbamos a tratar de meter este gol y no sé que me marco aquí porque según yo no es fuera de lugar no lo he visto en detenimiento tal vez si es fuera pero al menos yo no fue fuera de lugar y esto te puede llegar a tiltear o a desbalancear un poquito mentalmente y se veía el rival después de eso a los minutos nos hacía hasta muy buena jugada con Rodrigo lástima el rebotito pero por fortuna lo fallaba lo fallaba estábamos ahí contra un rival que no solamente tiene una buena plantilla sino que también jugaba bien ya tuvo ahí dos aproximaciones muy buenas y aquí íbamos con Salá chicos y aquí esto es de frescura mental esto es estar tranquilos gol con Salá ¿por qué digo estar tranquilos? porque yo suelo mucho recortar con Salá el centro para hacer su tiro colocado yo sé que la pierna mala no es su especialidad pero yo dije ¿sabes qué? yo tengo a Blanc muy cerca si dejo y trato de recortar ¿sabes qué va a pasar? Blanc me va a quitar el balón vean ahí cómo anticipamos con Mendy esto es frescura mental esto es estar bien esto es estar concentrado y no estar saturado de partidos si no hubiéramos decidido mal en ese pase de Mendy hubiéramos decidido mal en ese gol de Salá es tranquilidad es paz mental y aquí metíamos el 2 a 0 empezamos brutal este partido en el primer tiempo 2 a 0 nos podía dar muchísima tranquilidad una vida de que si el rival nos metía a gol pues seguíamos arriba en el marcador y aquí bueno ya le había tocado un rebotito al rival pues es mi momento es mi turno pero no iba a ser por completo mi turno porque el defensa central iba a ser una entrada brutal un autoblock brutal ahí pero bueno llegábamos seguíamos atacando el rival tapaba muy bien ese balón pero no nos íbamos a rendir íbamos con Salá 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 y ahí Aliza nos lo quita que por cierto ese regatito con R1 se los recomiendo y por banda cuando el defensa rival no entre háganlo es fácil burlarse al portero con el R1 por eso lo intenté así íbamos con Griezmann buena jugada vean este cancel el cancel es hermoso pero nos termina bloqueando al rival pero seguíamos buscando seguíamos atacando chicos seguíamos intentando ir por ese tercer gol que nos diera un poquito más de tranquilidad un poquito más de paz mental aquí bloqueamos muy bien con Ansu Fati íbamos con Son vamos para Griezmann Griezmann mueve al portero y Griezmann con calma lo define al centro y sí chicos logramos Rango 1 contra una plantilla de 6 millones de monedas Rango 1 con una plantilla de 6 millones de monedas 19-0 otra semana espectacular otra semana muy muy buena con esta plantilla definitivamente estamos en muy buen nivel y les vuelvo a repetir por favor si quieren consejos hagan y sigan viendo los videos dejen muchísimos likes para seguirlos subiendo otra vez Rango 1 pues sí chicos como lo acaban de ver logramos otra vez Rango 1 y en el último partido nos enfrentamos a una plantilla de 6 millones y aún así lo hicimos tirar del cable la verdad que estoy muy muy contento porque se los mencioné en el primer video no me sentía tan seguro el viernes pero es lo que pasa por eso les doy este consejo tan infravalorado en la comunidad que es el hecho de que de verdad se administren bien sus partidos imagínense si hubiera jugado mis partidos el día viernes estoy seguro que no hubiera logrado Rango 1 me hubiera ido mucho peor y fue buena idea administrar como siempre lo hago sabes que el viernes por muy caliente que esté por mucho que esté desesperado por ver si puedo mejorar otra vez mi nivel mejor calma paciencia el sábado y domingo se dan otros días y veremos si nos va bien y lo vieron nos fue bastante bien es muy buen consejo de verdad que administren sus partidos no coman ansias por favor créanme que si cumplen esto les va a ayudar bastante a ganar unos 2 o 3 partidos más a la semana y si la verdad estamos muy contentos por lograr por tercera semana consecutiva Rango 1 que hay que mencionar chicos logré 19-1 la primera semana 19-0 la segunda semana y ahora 19-0 en la tercera semana en 3 futchampions solamente hemos perdido un partido andamos con muy muy buen nivel esperemos mantenerlo ojalá que sigamos por este ritmo obviamente va a haber algún punto en el que tal vez la siguiente semana ya no logramos Rango 1 pero muy contento de que en las primeras tres semanas lo estamos logrando pero bueno vamos con las calificaciones que por cierto para los que se pregunten ya sé las recompensas no están en este video lo voy a tener que aclarar en muchísimos videos las recompensas las van a tener el día de mañana esto es así los resúmenes de futchampions son resúmenes de futchampions y de recompensas ya es otra cosa porque no me gusta nada más subir un resumen y las recompensas ahí todas insípidas no hay que darle sabor aquí subimos el resumen con un gameplay pues yo espero que de calidad con consejos que les sirvan y en cuanto a sobres que sean sobres de calidad mañana van a tener el contenido que vamos a abrir con recompensas vamos a abrir la recompensa de futchampions de Rango 1 pero también recompensas de squads recompensas de raeval recompensa de clasificatorio y también van a tener mi héroe va a ser un pack opening bastante rico lo van a tener en video al día siguiente o recuerden que si lo quieren ver en vivo lo pueden ir a ver en mi canal de twitch twitch.tv Rivaner7 transmitimos entre 2 o 4 de la tarde hora México si no son de México son como 3 o 5 horas después de que sale el contenido si quieren ver los pack opening en vivo los pueden ir a ver pero ahora si vamos con las calificaciones vamos a empezar con Ter Stegen y en esta ocasión yo le voy a poner 3 si no me equivoco la semana pasada tuvo un 4 pero ahorita yo que estuve defendiendo muy mal me sentí inseguro Ter Stegen tampoco ayudó mucho fue un jugador que terminó tragándose algunos goles que estuvo dejando rebotes que estuvo cometiendo errores un poquito raros y la verdad que simplemente yo no lo sentí muy muy seguro ya lo he dicho muchas veces para mi los porteros son así de repente funciona de repente no y ahora si que depende del humor de EA y del partido así que por eso a Ter Stegen le vamos a poner 3 de calificación vamos con Llorente y a Llorente le vamos a poner un 4 una carta que sigo diciendo yo creo que es un jugador que para la gente que no tiene tantas monedas para un lateral derecho este Llorente tiene que ser tu lateral buena velocidad buena defensa un físico bueno para ser lateral derecho un jugador que aparte tiene 4 de pierna débil para salir ahí de repente con un pase largo o algo por el estilo es una carta que yo la verdad me gusta mucho no planeo cambiarla a corto plazo al menos que ocupa otros links pero la verdad es que Llorente lo hace bastante bien así que por eso 4 de calificación Van Dijk chicos y aquí a ver le voy a poner 5 de calificación pero también les quiero decir un facto que a muchos les va a doler y no les va a gustar pero también esto es lo que digo los resúmenes de FUT Champions también les ayudo a que vayan cambiando algunos ideales a que vayan cambiando algunas cosas para que puedan mejorar yo no soy pro player para nada pero si que al menos considero que tengo un nivel bueno para poder darles consejos a la mayoría para que suban sus rangos en FUT Champions para que suban de división en Rivals no he querido tampoco subir todos los consejos de FUT Champions porque primero quería jugar y ver que tal mi nivel yo creo que ya logrando 3 rangos unos seguidos ya les puedo dar algunos consejos ahora si ya me siento con la autoridad vamos a llamarlo así para esto y vamos a empezar ahorita les voy a saltar un facto si yo hubiera sido como la mitad de la comunidad de FIFA o EFC como le quieran llamar saben que hubiera dicho de calificación a Van Dyck le hubiera dado un 3 ¿por qué? porque estuve defendiendo horrible pero la gente no tiene autocrítica yo hubiera dicho que Van Dyck es el peor central le hubieran puesto un tweet este es un vendehumo esta carta no sirve como muchos lo hacen en Twitter o lo hacen en Facebook no chicos no es la carta es tu nivel son tus errores deja de tener poca autocrítica hay que tener autocrítica y saber decir no yo lo estoy haciendo mal porque muchos tienen un error grandísimo que de verdad es grandísimo que cuando están jugando a un mal nivel de repente agarran a Van Dyck vamos a poner que el ejemplo es Van Dyck que de repente dicen no es que Van Dyck no sirve saben que hacen lo venden y se compran otro central es buenísimo les empieza a fallar es malísimo lo venden y así y así y así van si cambian de jugadores por probar porque les gusta está bien muy respetable pero mucha gente no lo hace por eso lo hace juega mal le echa la culpa al jugador lo vende compra otro lo vende compra otro y luego por eso no tienen monedas tengan autocrítica sepan decir cuando uno lo hace mal y en este caso yo debo de decir la verdad que a pesar de que estuve teniendo un muy mal nivel Van Dyck siempre estuvo ahí que si de repente cometió uno que otro error es normal cualquier carta lo hace pero también muchos errores que cometió fueron por mi culpa porque yo estuve defendiendo mal pero Van Dyck la verdad que es garantía para mí un defensa que recomiendo muchísimo si tienes monedas así que por eso calificación de 5 a Van Dyck ahora vamos con Rüdiger y a Rüdiger le voy a poner un 4 no porque lo haga mal pero ya lo dije en el anterior video creo que Rüdiger es muy bueno y todo pero si noto un contraste importante con Van Dyck Van Dyck es un jugador que de plano es muy difícil de pasar que si lo quieren regatear el se recupera solo que sea una entrada el quito al balón y Rüdiger también lo hace pero de un menor calibre lo hace un poquito vamos a llamarlo peor porque no lo hace mal simplemente pues no al nivel de Van Dyck carta muy segura carta que sigue siendo muy bueno y la verdad que yo no veo ahorita mismo que me vaya mal yo creo que si va a aguantar unas 2 o 3 semanas todavía en mi plantilla así que por eso 4 de calificación a Rüdiger vamos con Mendy la carta la media 82 más cara creo que del juego asquerosamente cara este desgraciado pero lo sigo diciendo es una locura es buenísimo es un lateral muy rápido que defiende bien que te ataca bien incluso que sus 5 de skills te ayudan que su 4 digo sus 5 de pierna débil te ayuda que sus 4 de skills te ayuda también es una carta que la verdad es garantía en la banda derecha es un jugadorazo digo banda izquierda perdón es un jugadorazo y un lateral con el cual estoy muy contento y ahora vamos con Salah si no me equivoco la semana pasada Son le arrebató el MVP a Salah que creen en esta ocasión Salah se lo rebata Son y para mi Salah merece el MVP Son lo hizo muy bien también pero es que Salah lo sentí más determinante que apareció en momentos más importantes y de verdad me impresiona lo bueno que es porque yo no lo pongo como delantero y a pesar de no meterlo como delantero vean los goles que tiene 126 goles y 116 asistencias es una locura de números para ser extremo derecho yo no suelo meter o al menos en ediciones pasadas del juego yo no metía tantos goles con extremos si metiera con el MSO y el delantero centro en este caso con Salah que es extremo es una locura como parece incluso en ese último partido importante él empezó a navegar por esa victoria con pierna derecha metió muy bien el gol a pesar de tener 3 es una carta que la verdad súper segura y definitivamente merece el MVP de esta jornada luego vamos con De Jong carta muy buena le vamos a poner 4 de calificación taca bien defiende bien tiene buen ritmo tiene buen regate no le pongo el 5 de calificación porque ya lo saben creo y considero que le falta un poquito más de disparo en algunas ocasiones de repente también me gustaría que tuviera un poquito más de defensa aunque defiende muy bien creo que si le falta de repente un elevado y elevado para que lo haga todavía mejor pero eso si es muy bueno es una carta que yo le recomiendo a la gente que no tenga que 200 mil 300 mil monedas para otro medio campista De Jong 4 de calificación muy bien su tarea y todo pero no merece el 5 quien si merece el 5 y repite es este desgraciado Valverde es una locura y es que este le ayuda muchísimo su elevado en ataque y elevado en defensa es una carta que está en todo el campo que lo sigo diciendo completamente valió la cantidad de monedas que pague por él si caro la verdad si está caro pero créanme que lo vale el desgraciado es impresionante como defiende contra golpes que si lo burlan no importa regresa es una carta que simplemente es brutal en este sentido a mi me gustó muchísimo Valverde y sigo diciéndolo segunda semana consecutiva con él y no me arrepiento para nada de la inversión que hice por esta carta después Sonaldo lo dije no ganó el MVP en esta ocasión se lo ganó Salah pero no es que solo lo haya hecho mal para mi también merece el 5 de calificación vean 65 goles y 33 asistencias en 67 partidos jugados locura también los números de Sonaldo de verdad una carta muy buena con su 5 de pierna débil que siempre se ha notado en cualquier versión del juego buen disparo buena velocidad un tiro de calidad brutal y asqueroso definitivamente es una carta que me encanta tener en mi plantilla y que espero que en algún momento se convierta en la versión azulita ojalá que esta semana Ye se ponga generoso con las medias así que por eso 4 de calificación a Son ahora vamos con Ansu Fati y Ansu Fati le voy a poner un 4 carta que yo le he dicho muy seguro por banda la verdad que no me arrepiento para nada de haberle invertido esas 50 mil monedas para su evolución es un jugador muy bueno de verdad muy muy bueno el ritmo que tiene me gusta bastante sobre todo también ayuda bastante su estilo de juego de paso veloz es una carta que acelera muy muy rápido y esto ayuda bastante a sorprender de repente a los rivales de repente saca sus golazos es un jugador que de repente mete mucho gol vean los números también que tiene son asquerosos 176 goles 125 asistencias una carta que mete mucho gol para ser extremo definitivamente un 4 de calificación se comportó muy bien yo siento que este Ansu Fati si va a ser de las cartas que ofensivamente me van a dejar de gustar poco pronto yo creo que en las 3 semanas lo vamos a tener que cambiar pero de momento sigue funcionando muy bien y ahora vamos con Griezmann y a Griezmann le vamos a poner 4 si no me equivoco es la primera semana que le pongo 4 creo que en las primeras 2 semanas tuvo los 5 de calificación pero en esta ocasión si le voy a poner un 4 porque considero que ya ese ritmo si me lo empieza a castigar un poquito sobre todo cuando desgraciadamente le cae el balón para un contragolpe y que lo tenga que definir si lo terminan alcanzando en algunas ocasiones en todo lo demás sigue siendo muy bueno en el tiro en el pase en el regate sigue siendo fenomenal pero si considero que en la velocidad ya le empieza a pesar un poquito y pues bueno chicos vamos ahora con las reservas con los invitados especiales vamos a empezar con Xavi Simons y a Xavi Simons le voy a poner un 3 si mucho golazo números brutales 15 goles en 6 partidos y 3 asistencias brutal y los que vieron su review vieron los golazos que metí con ese desgraciado pero que pasa así como metí unos golazos me falló unas ocasiones horribles se los juro que por un momento me arrepentí de grabar resumen de FUT Champions y review de un jugador al mismo tiempo porque me falló ocasiones importantes en partidos difíciles que aparte el desgraciado le pegaba con su pierna derecha le pegaba con Time Finishing en verde y el desgraciado le pegaba al poste o la fallaba créeme que fue un jugador que me falló muchísimas ocasiones y metió mucho gol y todo pero es que si no le pegaba de 3 de 2 no metía gol era casi imposible meter gol con esta carta así que por eso 3 de calificación la verdad que a nada de ponerle el 2 nada más no le puse el 2 porque si metió una cantidad de goles importantes pero de ahí en más créeme que es un jugador que yo no planeo usar ni de chiste ni siquiera de revulsivo en mi plantilla y ahora vamos con Cristiano Ronaldo el invitado de verdad especial y este desgraciado 5 de calificación lo amo lo adoro es una locura su velocidad se nota mucho mejor de lo que marca la carta espero ya tener la review para el día martes o día miércoles próximamente créanme que de verdad esta carta es fenomenal es muy buena su disparo es segurísimo tanto con pierna izquierda y derecha el desgraciado mete los goles el pase que tiene para mi se nota mejor de lo que marca en el juego yo creo que por su rasgo de pase balístico es una carta que da asistencias de repente ahí le soltó una asistencia si no me equivoco a Griezmann no a Son brutal es una carta que es muy muy buena y a mi me encantó bastante ocuparlo me encantaría que me saliera me hubiera encantado quedármelo pero si que era una inversión de monedas pues un poquito y pues chicos ahí están las calificaciones de la plantilla creo que quedó un resumen muy largo pero de repente si es necesario soltar ese tipo de comentarios extras como lo que dije en el caso de Van Dijk y la gente que no tiene crítica consigo mismo creo que si es necesario soltar ese tipo de cositas pero pues de verdad que espero que les haya gustado el video han recibido buenos apoyos los resúmenes de los FUT Champions completos así que esperemos seguirlo haciendo por un buen tiempo no creo tampoco acabar obviamente haciendo resúmenes de FUT Champions porque va a llegar un punto en el que puede ser repetitivo pero si me gustaría al menos en los primeros 3-4 meses del juego subir su resumen semana tras semana si les gustan de verdad los videos dejen muchísimos likes y muchísimos comentarios apoyando este contenido y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy les recuerdo que pueden dejar su like comentar y suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video ya que haciendo todo esto apoyan muchísimo al canal y como siempre los invito a seguirme en mi canal de Twitch twitch.tv RivanR7 transmitimos todos los días en punto de las 3 o 5 de la tarde hora México que son más o menos entre 4 o 6 horas después del contenido de FIFA y que de paso me vayan a seguir en todas mis redes sociales Instagram, TikTok y Twitter donde me van a encontrar como RivanR7 todos los enlaces están acá abajo en la descripción y pues bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy los amo bye